Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, la verdad Padre Listo, aquí estamos con este otro nuevo video, la segunda parte, si no han visto la primera parte se la vamos a dejar en la descripción, hemos estado viendo de que quiere seguir a Jesús, tiene que saber que no tiene donde reposar la casa, por eso aquellas personas grandes que han seguido a Jesús como San Francisco de Asís y muchos otros santos, San Agustín, han sido personas que se han despojado de sus riquezas y han vivido la pobreza, porque saben que si uno sigue a Cristo no va a tener donde reclinar la cabeza, por eso las personas que se hace más fácil seguir a Cristo, las que nada tienen, porque se acostumbran a ese ecosistema de vivir sin nada con lo necesario, nosotros sentimos un afán de tener las cosas, nosotros, 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 no queremos ayudar a los demás, no confiamos de la divina providencia, no queremos seguir a Jesús, si confiamos en la divina providencia, comenzaremos a seguir a Jesús, bueno aquí está este video, disfrútenlo, compartan y suscríbanse, activen las notificaciones y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad los agradece. Esos son los hombres, los hombres no le van a tener la mano a los pobres, pero Jesucristo dice que Él más fácil puede tener como discípulos suyos verdaderos, aquellos que no tienen bienes, que lo aten, que no tienen seguridades, que son como el Hijo del Hombre, que no tiene donde reclinar la cabeza. A eso el mundo lo llama parásitos, que hay que poner una inyección que se llama eutanasia para que se mueran. Y Jesús dice, de esa gente me encargo yo, a esa gente es la que yo más amo, a esa gente, de esa gente, es que le pertenece el reino de los cielos, a esa gente. La tierra ya sabemos a quien le pertenece, la tierra le pertenece a los ricos y el cielo a los pobres. Los bienes de los pobres, el único bien más grande de Dios, los bienes de los ricos, es el dinero. Los ricos no necesitan de Jesús, Jesús estorba. Los que necesitan de Jesús son los pobres. Y por eso Jesús dijo, a ese que quería seguirle, ¿de verdad me quiere seguir? Las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Tú estás dispuesto a seguirme así? No tengo donde reclinar la cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme así? ¿Quiere vivir de esa manera, como el Hijo del Hombre, que vive de la Divina Providencia? Es un reto. Hoy es un reto para los sacerdotes. Hoy es un reto para los obispos. Hoy es un reto para los laicos. Hoy es un reto para los cristianos. Aprender a vivir confiado en el Señor. Es un reto. La mayoría de personas ante este reto se echan para atrás. Pero les puedo garantizar y les puedo asegurar que es lo más lindo que puede haber. Vivir bajo la Divina Providencia es lo más maravilloso. Y Él se encarga de nosotros y nos da lo que necesitamos. ¿Por qué a veces nos volvemos egoístas? Porque no confiamos en la Divina Providencia. Si yo doy lo que hoy tengo, mañana que voy a comer, porque desconfío de la Divina Providencia, que mañana me va a dar a mí. Que hoy me dio a mí para que le dé a otro, y mañana le dará a otro para que me dé a mí. Y como yo no creo en la Divina Providencia, y como yo no sé cómo es que actúa la Divina Providencia, yo digo, esto que tengo aquí, yo lo guardo para mañana, aunque se me dañe. Pero yo no se lo voy a dar a otro, porque si lo doy a otro mañana, ¿qué voy a tener yo? Así no es. El que confía en la Divina Providencia dice, hoy tengo porque Dios me dio para que le diera al que hoy no tiene. Mañana yo no tendré, eso es verdad. Pero Dios moverá al que tiene para que me dé a mí. Así juega la Divina Providencia. Cuando lo vamos a aprender, no vamos a morir, y no lo vamos a aprender. No aprendemos ni a desprendernos de lo que tenemos para ayudar al que no tiene, ni aprendemos a confiar en la Divina Providencia, para que cuando yo no tenga, la Divina Providencia mueva a alguien para que me dé. El primero que encontró Jesús. Ahora hay un segundo. Y dijo a otro, sígueme. ¿Cómo? Y dijo a otro. Dijo a otro. Ese otro puede ser tú, ese otro puede ser yo. Jesús dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se lo traduzco en castellano. Jesús llamó a otro y le dijo, ven y sígueme. Y Él le dijo, pero tengo a mi Padre vivo. ¿Cómo voy a seguirte? Si yo me voy, ¿quién va a cuidar de mi Padre? Yo soy el que voy a trabajar en la casa para darle comer a mi papá, a mi mamá. Usted sabe, Señor, que los otros hermanos, Señor, los otros hermanos, somos como quince, o somos como ocho, o somos como cinco. Pero usted sabe que los otros hermanos no hacen nada por papá y mamá. Yo tengo que esperar, yo te sigo, Señor, yo te sigo, pero yo tengo que esperar que se muera papá y mamá para enterrarlos. Eso le pasa, por ejemplo, a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, cuando Dios lo llama al sacerdocio, al ministerio. A mí me pasó. Cuando Dios me llamó para el seminario, yo dije, ¿y cómo voy a ir yo si mi mamá todavía está viva? Si mi mamá estuviera muerta, yo me iría. Pero mi mamá está viva, ¿cómo dejo yo a mi mamá? Además, los otros hermanos no se preocupan tanto por papá y mamá. Yo tengo que preocuparme por ellos. Les confieso algo. Lo que más me costó a mí para irme al seminario fue dejar a papá y a mamá. ¿Y sabe por qué me fui? Porque papá me dio una paliza. Y como me dio una paliza, me empujó a irme. Yo estaba luchando por irme, me voy o no me voy, pero es que no puedo irme. Papá me dio una paliza y me fui. Así de sencillo. Dios se la vacila, me dio un empujón. Porque siempre nos cuesta. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes quisieran ir al seminario? ¿Cuántas muchachitas quisieran ir a la vida religiosa a ser monja? Pero papá, pero mamá. Ese es el primer obstáculo. Eso es lo primero. Y dice Jesús, tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que una persona que no sea capaz de seguir a Cristo, ya está muerto en el alma, en el espíritu. Y ese, que no sigue a Jesús, porque ya está muerto espiritualmente porque no lo quiso seguir, ese será que va a enterrar a su padre cuando muera. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de dos muertos. Los muertos del cuerpo y los muertos del alma. ¿Y quiénes son los muertos del alma? Que andan, aquellas personas que usted las ve caminando, pero andan con un cadáver dentro. Aquellos que no quisieron seguir a Jesús. Aquellos que quisieron vivir sin Dios. Aquellos, ejemplos. Una persona que forma una familia, pero no se quiere casar. No quiere santificar el hogar. No quiere que Cristo esté ahí. Ese es un muerto en vida. No quiere arreglar su vida. No quiere seguir a Jesús. No quiere hacerle caso al Señor. Aquel que siente la llamada que Dios le dice en lo profundo de su ser. Quiero que sea religiosa. Quiero que sea sacerdote. Ah, pero yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero. Y yo no quiero. Y no quiero. ¿Por qué? Porque sus amigos. Porque su mamá. Porque su papá. Porque su familia. Porque no. Tenemos que tomar una decisión y decirle al Señor. Sí. Yo te sigo. Estoy vivo. Y la muestra de que estoy vivo es que soy capaz de dejarlo todo para seguirte. Esa es la muestra de que estoy vivo. Te sigo. Y la muestra de que estoy muerto es que no hago caso a lo que tú mandas. El Señor dice, ven y sígueme. No, pero es que tengo que primero hacer otras cosas del mundo. Eso dice, no. Las cosas del mundo es para los muertos en el alma. Tú ven y sígueme. ¿Cuántas veces sacamos excusas? ¿Cuántas veces usted ha escuchado en la misa que el Padre dice que hay que casarse? Y usted dice, otro día me casas. Otro día. Otro día. Ya verá. Yo me voy a casar. Yo me voy a casar. Yo me voy a casar. Un día esto. Un día esto. Un día esto. Un día esto. Se murió papá. Se murió mamá. Fue y los enterró. La mamá le dijo, hija, cásate. Sí, mamá. Yo me voy a casar. El papá le dijo, mire, me estoy muriendo. Te pido que se case. Sí, yo me voy a casar. Pero nunca se casa. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero eso sí. Dice ser discípulo del Señor. ¿Quiere seguir al Señor? ¿Quiere seguirlo? Pero no quiere abandonar las cosas del mundo. Ven y sígueme. Ay, Señor, pero... Yo quisiera seguirlo, pero... Yo tengo el vicio de la droga. Dejar la droga. Espere, Señor, que yo deje la droga y te sigo. Y ahí vaya. Y le llega la muerte y hay la droga. Yo quiero seguirte, Señor. Pero y el alcohol. Es que a mí me gusta mucho el michecito. La cervecita. El vicio. El chimú. El cigarro. Yo quisiera, Señor, pero... Yo lo voy a dejar. Yo voy a dejar eso. Yo sí, mire. Yo lo voy a proponer. Un día lo voy a dejar y te voy a seguir. Pero ya va, Señor. Espere todavía. Espere todavía. ¡Todavía no! Un día yo sé que yo cuando yo quiera yo dejo el vicio y yo te sigo cuando yo quiera. Ese no tiene fuerza de voluntad. Su voluntad está muerta. Y dice el Señor, así no es. ¿Quiere seguir al Señor? Debe dar el paso ya. ¿Quién es un muerto en vida destinado a enterrar muertos? Aquel que dice mañana. Decía un santo. No digas mañana. Hazlo hoy. Porque mañana. Mañana es la mentira más grande. con que se engañan las voluntades moribundas. Mañana. Ay, mañana. Mañana es la mentira más grande con que se engañan las voluntades moribundas. Lo que usted no haga, hoy no lo hará. Si usted no toma la decisión de seguir a Cristo hoy, no lo seguirá nunca. Yo vivo en adulterio. Yo voy a arreglar la vida antes de morirme. Si, mañana. Otro día. Todavía no. Yo sé que estoy viviendo en adulterio. Estoy viviendo en pecado. Yo sé que tengo que dejar a esa persona. No me puedo casar porque es casada. Yo sí, yo voy a arreglar la vida. Pero mañana. 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 Mañana es la mentira más grande con que se engañan las voluntades moribundas. No has querido seguir a Cristo. Porque estás apegado a algo. O a alguien. ¿A qué? La pregunta es, oye, este joven estaba apegado a su padre. Usted, ¿a quién está apegado para no seguir a Cristo? ¿Qué te impide seguir a Cristo? ¿A qué estás apegado? Esto es lo que deberíamos preguntarnos. Y eso hoy nos dice, ven y sígueme. Deja los apegos. Ven y sígueme. Deja esas cosas materiales que te atan, que no te dan vida. Ven y sígueme. Niños. Hoy Jesús te dice, ven y sígueme. Jóvenes. Hoy Jesús te dice, ven y sígueme. Adultos y adultos mayores. Hoy Jesús te dice, ven y sígueme. ¿Cuándo lo vas a seguir? Está sacando excusas. ¿Hay apegos? ¿Las riquezas? ¿Los bienes materiales? ¿Los vicios? ¿El poder? ¿La fama? ¿Qué te apega? ¿Qué cosa te ata? ¿Qué te impide seguir a Cristo? Es la pregunta del Evangelio. Sigue. Entonces también dijo a otro. Te seguiré. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor. Pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús dijo, si usted y yo tenemos claro cuál es la meta no tenemos que mirar para atrás. El problema es que no tenemos clara la meta. ¿Hacia dónde camina? Si usted le pregunta a un joven hacia dónde camina si le pregunta a un niño hacia dónde camina si le pregunta a un adulto hacia dónde camina muy poco le va a decir yo camino hacia el reino de los cielos. Vine a este mundo para ganarme el reino de los cielos. Cada día que pasa es un día más que Dios me regala pero es un día menos de vida un día donde me acerco más al reino de los cielos. La Biblia decía entonces que Jesucristo sabía dónde iba. Sabía que se iba allá para el cielo esa era la meta cuál es la meta suya y cuál es la meta mía hacia dónde caminamos qué quiere ser usted yo quiero ser doctor yo quiero ser ingeniero yo quiero ser abogado pregúntele a los niños qué quiere ser ningún niño le va a decir yo quiero ser santo ningún joven le va a decir yo quiero ser santo ningún adulto le quiere ser santo hacia dónde va no sé para qué vino esta vida no sé no saben que vinimos a esta vida a ser santo a ganarnos el reino de los cielos a vivir la voluntad de Dios a darle la gloria al Señor para estar preparado el día que Dios nos mande llamar irnos con tranquilidad y las demás cosas todo se queda y aquellos que lucharon y que pensaban que habían venido a esta vida para ser profesores pues ya son profesores le llegó la muerte y que se acabó y yo luché porque yo quería ser doctor y ya el doctor le llegó la muerte y que y yo luché porque yo quería ser presidente miren el presidente que se murió de Venezuela fue presidente y se murió y que de nada sirve no se dan cuenta vanidad de vanidad dice para qué vinimos a esta vida tenemos que pensar en alto yo vine a esta vida a conquistar el reino de los cielos la vida eterna la salvación para allá voy que si no llego a ser presidente a mí que me importa que si no llego a ser doctor a mí que me importa que si no llego a ser esto o aquello a mí que me importa yo quiero ser santo yo quiero ganarme el reino de los cielos que aquí en la tierra no tengo una casa a mí que me importa yo quiero tener una mansión en el cielo que aquí en la tierra tengo que sufrir a mí que me importa yo quiero vivir eternamente en la fiesta de los ángeles y los santos en el cielo tengo un proyecto tengo una misión tengo una esperanza ¿hacia dónde camino? Jesús dice el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no no es digno de mí miremos hacia adelante no miremos hacia atrás no caminemos hacia atrás miremos siempre con un proyecto vamos hacia adelante ¿cuál es el proyecto que usted tiene en su vida? ¿qué proyecto tiene con su familia? ¿hacia dónde conduce a sus hijos? ¿qué quiere que sus hijos sean? ¿quieren que sean santos? enseñenle las cosas de Dios ¿quieren que sean malandros? déjenlo hacer desde pequeñito lo que le dé la gana no les corrija no les ponga disciplina no los eduque no les forme no los castigue tendrá perfecto malandro ¿qué proyecto tiene en tu vida? ¿qué proyecto tiene para con tu familia? y si ya comenzó a seguir al Señor no mire para atrás ya comenzó es fuerte nos cuesta claro que sí Jesucristo mismo dijo que el camino era angosto estrecho y eran pocos los que se iban por ahí amplio era el camino que lleva la perdición y muchos no se van por ahí pero tenemos que seguir ese proyecto el de la santidad el del reino de los cielos y Jesús me dice sígueme ven sígueme o yo quiero seguir al Señor yo digo yo estoy en la iglesia yo soy cristiano yo soy católico yo sigo al Señor pero yo sigo al Señor pero ando mirando para atrás los vicios de antes los estoy agarrando de nuevo antes era un mentiroso y ahora estoy otra vez volviendo mentiroso antes era un ladrón ahora vuelvo a ser otra vez ladrón antes estaba metido en estos malos pasos ahora voy a volver a esos malos pasos dice entonces la Biblia vuelve el perro al vómito a su vómito no podemos volver a la vida de pecado a la vida atrás tenemos que ser hombres nuevos que busquemos la vida eterna el reino de los cielos todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí seguimos al Señor y nunca debemos quejarnos eso significa no mirar hacia atrás no debo estarme quejando estoy sirviéndole al Señor todo lo que suceda que Dios lo permite bendito sea el Señor en la buena y en la mala bendito sea el Señor ser optimista no pesimista bendito sea el Señor no poner la mano en el arado y mirar hacia atrás estoy trabajando para el Señor voy para adelante nada me desinfla nada me desanima voy para adelante cuéntenos lo que me cueste aunque tenga me encuentre con calumnias con chismes con insultos con difamaciones con rechazos con decepciones con traiciones con humillaciones a mí que me importa voy hacia adelante no puedo poner la mano en el arado y mirar hacia atrás no tengo que seguir adelante cuéntenos lo que me cueste pueblo de la florida hoy el Señor nos invita a seguir no a mí solamente sí a mí en primer lugar pero también a todos ustedes hombres mujeres y niñas la respuesta es individual lo sigo o no lo sigo me aparto del mundo para seguir al Señor o no me aparto del mundo para seguirle me apego a las cosas del mundo o me apego a las personas del mundo y me olvido de Dios o me apego a Dios al punto de poder desprenderme de lo que sea por ese amor a Dios Padre Omnipotente hoy queremos oír tu palabra y seguirte con sincero corazón no queremos ser como los samaritanos que te rechazaron hoy queremos abrirte las puertas de nuestro hogar de nuestra mente de nuestro corazón de nuestra vida para que tú vivas en nosotros actúes en nosotros como decía Pablo ya no vivo yo es Cristo que vive en mí ayúdanos a no desanimarnos a no poner la mano en el arado y mirar para atrás ayúdanos a mirar siempre hacia la meta final el reino de los cielos y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén bueno ya ha acabado este video suscríbanse compartan y activen las notificaciones estoy trabajando en otros videos es muy importante saber después de este video de que si queremos seguir a Cristo vamos a pasar necesidad vamos a sufrir pero con Cristo nada nos falta porque el que está con Dios a quien debo temer si estoy con Dios a quien temeré o a quien temeré nada nos va a hacer falta porque si seguimos del ejemplo de Jesús vivir en la pobreza llegaremos a la santidad y de muchos santos como vimos el otro la otra persona que decía señor déjame enterrar mi padre estamos apegados a cosas en este mundo donde no las queremos soltar y no queremos y no queremos eso es lo que nos está agarrando eso es lo que nos está impidiendo que sigamos a Cristo despojemos de eso dejemos el vicio sigamos a Cristo perseveremos en la oración para así seguir a Cristo y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres suscríbanse y compartan y activen las notificaciones para así les lleguen más videos estamos trabajando en otros nuevos videos y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres un abrazo a la distancia a la vista ¡Gracias!